Hoy día hay una encuesta que más del 80% de los tilenos está a favor en retirar ese 10% de las AFP. Por lo tanto, los diputados, si trabajan en pro de la democracia, ¿dónde estaría el problema entonces para votar a favor? ¿Y qué siniestro también es darse cuenta? Porque claro, ahora uno se da cuenta también que el maletín no solamente se ve en el fútbol. También estamos viendo que suceden cosas en la política que uno antes quizás no se enteraba. Quizás no es que no pasaran, pero nosotros no lo sabíamos. Que son parte del juego político. Que se sepa. Es parte de ese juego y que sepa, como dice Salfate, entonces hoy día uno también empieza a comprender cómo se maneja todo esto y no es posible que el mismo gobierno, que es el encargado de proteger a sus ciudadanos, esa es la misión principal de un gobierno, no nos esté protegiendo y esté tratando a través de amenazas, de sanciones, a quienes de su sector estén en contra de su pensamiento. Eso yo creo que es lo más violento que hemos visto este último tiempo. O sea, por lo menos a mí me genera... ¡Wow! Me genera una desilusión, un enojo, ¿no es cierto? Y ese enojo es que tiene la ciudadanía. Te agrego un dato, fíjate que cuando daban las ocho, o sea, hace un rato, a las ocho de la tarde, sale Carla Rubilar, vocera de gobierno, y dice, como bien apareció en los GC de todos los titulares, gobierno, mira, ya pasó, ya, o sea, ahora digo, ¿qué pienso, qué hago? No, gobierno rechaza aprobación del retiro de 10% a la FP. ¿Para qué seguir? O sea, a ver, te lo pregunto a Carla, ¿no entienden, no escuchan cosas de comunicaciones? ¿Para qué insisten? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la lectura? Cuando, pese a que ya sucedió lo otro, sale con la cuestión de no. ¿Cuál sería la actitud inteligente? Sumarse, ¿no es cierto? Eso, sensible, o sea, inteligencia emocional. Esa es la actitud de conectarse con la ciudad social. Claro, social por una parte, pero la otra para mantener una gobernanza. ¿Me entendí? Una gobernabilidad política que es estar en sintonía con tu ciudadanía. Entonces, si ya es un tema que no tiene retroceso, lo que debería hacer el gobierno es sumarse. Claro. O sea, pero sumarse, pero no necesariamente, y sumarse incluso perfeccionar la medida, ¿ya? Claro. Yo avanzaría para eso, sumarse y perfeccionar la medida. Porque tú puedes decir, no estamos de acuerdo con la democracia, es como decir eso, ¿no? Exacto. Somos muy democráticos, pero no estamos de acuerdo con lo que salió esta tarde, ¿cómo decir eso? Ahora, igual, chicos, a mí me gustaría poner una perspectiva. Pongámosle perspectiva también a esto. Pongámosle una perspectiva en el sentido que vamos a echarle mano al 10% de nuestros ahorros previsionales, ¿ya? Ajá. O sea, yo, de verdad, como especialista en política pública, sería el último lugar al cual yo le echaría mano, porque tiene que ver con una política ahora, ¿no es cierto? Porque tiene que ver con un sistema de seguridad social, finalmente, cuando las personas estén jubilándose o estén al final de su vida laboral activa. Entonces, en ese sentido, por eso quiero poner esa perspectiva también, o sea, en ese sentido, con este sistema que tenemos, efectivamente se produce un daño previsional, que además vimos que se votó en la Cámara de Diputados después, que esa restitución no fuese solidaria, ¿no? Porque hubiera sido genial que se votara, que después fuese solidaria la restitución de esos fondos. Entonces, lo que yo esperaría, ¿no es cierto?, es que, o sea, es que aquí hay dos elementos que hay que distinguir, la paja del trigo. Bien interesante eso, porque efectivamente la plata es de las personas, ¿no es cierto?, y porque es un modelo de capitalización individual. Aquí tú pones tus fondos. Hasta el año 2008 este era un sistema donde solamente los trabajadores activos ponían tus fondos. Desde el 2008 en adelante se generan los pilares solidarios. Quienes estén escuchando, ¿no?, y chiquillos que ustedes están acá, las personas antes del año 2008, si no habían impuesto, ¿no es cierto?, no recibían pensiones. La pensión básica solidaria recién es del año 2008. Entonces tiene que ver con lo que decía la Monti, cómo un Estado debe garantizar los derechos de todos los ciudadanos. O sea, estamos garantizando la recién de los 2008 y con una pensión que más o menos fluctúa a la básica entre, claro, era más terrible. Una pensión que no te alcanza para nada. Una pensión que fluctúa entre los 107 y los 117 mil pesos. Pero, ¿qué? En remedios se te va esa pensión. Exactamente. No, no. 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 Lo poquito que tienes, no haberle echado mano a ese poquito que tienes, ¿por qué? Porque hubiéramos esperado un Estado garante de la titularidad del derecho de las personas y que hubiera entregado, por haber, la billetera, como hablabas hace un rato, una política. Y se puede. Pero si están las cuentas Ruth, o sea, ¿cuántas cuentas Ruth tú tienes? Las 500 lucas, las cuentas Ruth en abril. Cuando nos dijeron, usted se va a la cuarentena, se va a confinar, listo. Y eso es una política pública. Eso era. Eso era. Lo que yo estoy diciendo, me van a decir, porque la gente piensa que cuando uno habla de derechos es como que se va a la extrema izquierda y que quiere anarquía y que esto. No, estamos hablando de un Estado político, social, de derechos, que es donde tenemos que avanzar, que es lo más básico. Y no solamente, yo te encuentro todas las razones de lo que tú dices, pero aparte yo le sumaría que sea de alguna forma para todos. Acá hay una gran parte, y estoy hablando de toda la clase media, que estamos hablando de las medias para la clase media y que en la vocería que hablaba Salfate, de nuevo dijeron que van a reforzar el plan, que lo van a trabajar nuevamente. Pero es mucho el plan, es muy complejo. Hay muchas personas, sobre todo de clase media, que trabajan en empleos que son informales, que tienen oficios, porque gran parte de la clase media además está robustecida de personas que no fueron primera generación profesional en sus casas, que tienen oficios y que no trabajan con un contrato. Hay muchos ejemplos que no trabajan con un contrato. ¿Cómo voy a demostrar que efectivamente me bajó un 30% el sueldo? Es demasiado engorroso el trámite. Y por eso que yo entendiéndolo en tu punto, y también lo comparto, que siento que efectivamente esto de la Ejebre tendría que ser el último punto al que tendríamos que haber llegado. El último recurso cuando la literatura fiscal ya no tuviera nada. Pero siento que estamos emocionalmente en el último punto, porque emocionalmente yo ya necesito saber. A mí lo que más me alegró fue decir, ¿sabéis qué? Yo sé que lo que puedo hacer es mi plata. Por lo tanto, yo puedo hacer lo que yo quiera con mi plata. Así como han hecho, han aumentado el dinero, lo han invertido afuera, lo han invertido acá en Chile como quieran. Hoy día la alegría es que uno sabe, Salfate, Monti, Carola, que esa plata la puedo usar para lo que yo quiera. Y yo voy a decidir en qué me la gasto. Y ahí hay un descontento, hay una pregunta para la Carola que le quiero dejar plantear un rato más. Nos cansamos, nos cansamos del Estado, nos cansamos del gobierno. Estábamos conversando de esto y justamente yo creo que es el gran interrogante que nos queda en este minuto, ¿no, Monti? Si dejamos de confiar ya en el Estado, dejamos de confiar en nuestro político y efectivamente sentimos que la única forma es salir a la calle y es salir a luchar nosotros, porque somos una generación, no va a alargar mini solamente, en que crecimos con la promesa de sácate la cresta estudiando, sácate la cresta trabajando y el Estado te va a responder, vas a tener una súper buena vida. Hay un montón de chilenos que se sacaron la cresta trabajando, la cresta estudiando, invirtiendo, entreudándose. Yo este año recién terminé de pagar mi primer año de universidad del 2005. ¿Quién salió después? Recién terminé de pagar el primer año, me quedan tres por pagar. Y el Estado... Y porque encontró pegas, salariadas. Y muchas personas... Ajá. Sí, pues, si no encontráis pegas, no podés seguir pagando. No, te va a ir a la cresta. Entonces, como que el Estado nos prometió la vida, nos prometió, sácate la cresta y te va a ir bien en la vida. Hay muchos que están estudiando, están endeudados, trabajando y que no les ha ido bien en la vida. Entonces, contento. Estamos ya enojados con el Estado, ¿no les creemos, Carolina? Sí, exactamente. Exactamente. Yo creo que tú apuntaste a un tema fundamental que tiene que ver con las emociones, con el sentimiento psicológico que tenemos y que nos pasa. Tú dijiste, claro, yo estaba poniendo el punto desde la política pública en el sentido que retiro el 10% de lo último. Deberíamos estar hablando del próximo año, final del próximo año, cuando ya la cartera no nos queda nada en las arcas fiscales, cuando ya no nos podemos endeudar más. De hecho, Chile no tiene deuda. Entonces, es impresionante que no podamos pedir deuda. Podemos endeudarnos en el Banco Económico Mundial. Sin ningún rollo, porque no tenemos de cómo, ¿ya? Exacto. Entonces, claro, hay formas, hay formas. Y los economistas saben, ¿no es cierto? Y los economistas también saben. Ahora, ¿por qué lo que tú apuntas tiene que ver con que en realidad la cuenta como de sobregiro emocional es la que está basada? La cuenta de sobregiro emocional es la que está basada. Entonces, por más que hablemos de temas objetivos y vamos a decir, oye, pero es que sabéis que, mira, hay un daño previsional, las baila. La gente quiere una solución ahora porque ya emocionalmente no lo resiste. Y porque hay sectores que efectivamente no tienen un peso para vivir. Entonces, eso es terrible. Y como dices tú, ¿dónde está el Estado? Entonces, yo ahí creo que estamos en un punto bien interesante. Este 2020 va a quedar en los libros de historia. O sea, va a ser una unidad completa de la historia. Así como 2020. O sea, o lo que se empezó a generar desde octubre del 2019 y el 2020. O sea, vamos a poder contarlo a nuestro hijo, a nuestro nieto y nieta. Vamos a decir, mira, yo estuve ahí, lo viví. Entonces, quienes nos están escuchando también, me gustaría, claro, me gustaría que se sintieran parte de un momento histórico que está, por una parte, emocionalmente nos tiene como sobregirados, pero que también miren con una perspectiva de que esto que está pasando es único, ¿ya? Y también es esperanzador, porque también quiero dar un mensaje de esperanza en este sentido, ¿ya? Que estamos logrando cambios que antes pensábamos que no se iban a lograr porque también teníamos como una profecía autocumplida de que esto no, que el modelo va a seguir igual, que da lo mismo y que por lo tanto, por eso la política no era sexy ni calentaba a nadie, por lo mismo. Te tengo una pregunta, Carola, con respecto a eso mismo, porque quienes se oponen a la idea de que se pueda retirar este 10% dicen que esto va en contra de la democracia, de lo que ya está establecido, que no podemos romper esos acuerdos, pero yo también encuentro mucho sentido a lo que dices, porque claro, esto primero fue una idea que se formó en dictadura, que nació en dictadura, por lo tanto, ¿qué concepto de democracia puede haber ante un proyecto que se formó en dictadura? Pero también considero que la historia, como bien dices tú, siempre tiene que ir cambiando, es una cosa dinámica, no nos podemos quedar pegados con cosas que pasaron hace 40 años cuando la sociedad era distinta, cuando las necesidades eran diferentes. Hoy día, año 2020, los ciudadanos demandamos y necesitamos otras cosas porque el mundo también ha cambiado. Por lo tanto, no hay que cerrarse a esa posibilidad de ir adecuando lo que ya existe porque es algo lógico y no tiene nada de malo. Oye, ¿también estuvo desmanes, Carola? Creo que pasemos a revisar el siguiente titular, porque desmanes y barricadas en distintas comunas del país, ahí tenemos al FAT, el titular de Meganoticias. Exactamente, lo que estamos leyendo ahí, quería Carola, mucha atención porque vamos a pasar a revisar las imágenes y aquí hay harto que tenemos que desgranar y analizar. Violentos incidentes se registran en distintos puntos de la región metropolitana. Aquí caben hartas preguntas. Estos desmanes, a ver, separando así la paja del trigo, así con toda la... Esto es un cacerolazo 4.0, esto es yo no voy a tocar la cacerola porque yo ya no espero nada y no les creo y mañana esto no va a resultar, así que quiero hacer una demostración de poder que la única manera que entienden es a ciertos actos similares a lo que pasó en octubre del año pasado. Atención, mientras te dejo eso pendiente, tenemos precisamente estos videos, ocho en total, que incluyen saqueos o supermercados, trece de ellos, la quema de un carro lanzaaguas en Peñalolén y mucho más. Atención con estas imágenes. Ah, perfecto. Quedó reducido a ceniza. Esa es la pregunta. ¿Esto qué es? ¿Es una escalada de las protestas de las cacerolas? Esto es como yo ya no confío en nada y me doy el permiso de romper la cuarentena y salir a destruir porque es la única manera que nos escuchan y estamos aburridos de todo. ¿Qué significa realmente un desmán el día de ayer? Ya, mira, vamos a tener que conversar. Son muchas cosas a la vez, Salfate, son muchas cosas que están acá como en una juguera, metidas en una juguera. Entonces tratemos de desminuzar los ingredientes que tiene esta juguera. Uno de ellos, yo me referí, me gustaría comentarles que la violencia es un acto de pulsión que va a surgir. La violencia también es una manera de relacionarse, ¿ya? No es que la violencia aparezca así como de la nada porque algún loco o una loca se le ocurrió, así como va de la víscera, sino que es una manera de relacionarse también y va marcando la pauta también de lo que está sintiendo, de lo que se va sintiendo, ir marcando el pulso. Ahora, por otro lado, también tiene que ver cómo está el cacerolazo donde hay una manifestación de civilidad, ¿no es cierto? de civilidad, de vivir en sociedad. La violencia es una manera de relacionarse que se instala cuando la civilidad va desapareciendo, ¿ya? Va desapareciendo y se instalan otras formas de relacionarse. Ahora, eso también tiene una explicación que también tiene una explicación psicosocial que podríamos darle. Las personas que generan violencia y que se ha llamado así como el lumpen también, no sé qué se le llama el lumpen como algo tremendamente despectivo, si lo pudiéramos analizar, el lumpen es un resultado de un proceso de exclusión social, ¿ya? Es exclusión social. ¿Y a qué me refiero con que el resultado de exclusión social? Personas, jóvenes, ¿no es cierto? Que por una parte están en estratos sociales económicos tremendamente vulnerados de derechos. Muchos ellos viven en familias donde no conocieron a sus familias, donde su papá, sus viejos están en la penitenciaría, donde la mamá, no sé qué. Entonces, también la civilidad también tiene que ver un poco con el tema de la exclusión social, que también tiene que ver cómo nosotros como sociedad nos generamos personas que quedan fuera de la inclusión del desarrollo social.